Hola que tal amigos de Zona Backline, estamos aquí en una sesión más, ¿hoy con quién estamos, Fernando? Hoy estamos con The Bridges, un fuerte aplauso para ellos, por favor. The Bridges, primero que nada, gracias por estar acá en Zona Backline, porque vienen no de tan lejos, ellos están más cerquita de acá, pero siempre se valora el esfuerzo que hacen por acá, mira, el programa pasado, Riggs, también fue un power trio, ¿no? Así es. De un grupo de tres, ahora viene un power trio, pero con una diferencia que es una dama, que está en la agrupación. Ahorita hablamos un poquito de... y creo que toca la batería, creo, porque ahora sí no hemos visto los musicales grandes. Entonces, por favor, chicos, si se presentan cada una y que hacen la banda. Mi nombre es Mayra Montesinos, y yo toco la batería, y también hago como los coros. Bueno, mi nombre es Moisés Peña, yo toco la guitarra, el teclado, y soy la voz principal. Y yo me llamo Ángel, soy el bajista de la banda. Cuéntanos un poquito de qué se trata su proyecto, para que la gente vaya, pues, ubicándolos más o menos, como que les entre ese sabor de boca para querer ver el musical. Pues, más que todo rock clásico, en inglés, el nombre de Bridges, que es Fuentes en inglés, viene porque, pues, queremos ser ese puente entre el público estadounidense y el público mexicano. Ok. Sabemos que no somos gringos, pero aún así, pues, tratamos de cantar en inglés, para que nuestro público sea amplio, ¿no? ¿Ha venido a funcionar bien este objetivo que quieren de ampliar su público? ¿Sí ha llegado gente de Estados Unidos de habla inglesa que les dice, oye, me gusta su música, o en eso andan? Yo creo que en eso andamos. Somos una banda joven, relativamente, llevamos juntos los tres, medio año tocando. Oye, sí, muy joven. ¿Qué les ha dicho a la gente de esas presentaciones? ¿Les gusta su música? Sí, es que también como que mezclamos covers. Ok. Y, pues, sí, creo que nos salen bastante bien. Y de las nuevas, este, sí, hasta, yo creo que, bueno, por ahí una amiga me decía, es que siento como que eso ya lo haya escuchado, y digo, no, es nueva. Siempre, siempre, cuando haces tu música original es que suena como tal, ¿no? No se parece a tal. Siempre tiene que haber algo ahí. Y eso es una buena señal, ¿no? De que vas por un buen camino que está sonando como a lo que quiere sonar, ¿no? ¿Ahorita están grabando algo? ¿Está en puerta el empezar a grabar? ¿Qué se viene por ustedes? Pues yo creo que sí es empezar a grabar nuestras propias canciones, sacar algunos demos, y pues seguir tocando en todo el circuito aquí de la Ciudad de México, donde nos inviten a tocar. Es una invitación para todos. Estamos dispuestos, no importa la paga, el lugar, el horario, la fecha. Cuéntanos un poquito, ¿ha sido difícil el encontrar como el lugar donde presentarse? Toda esta cuestión, como saben, una banda independiente, muy under. ¿Ha sido difícil para ustedes empezar como este camino hacia, no sé, cuál es su proyecto a futuro? ¿A dónde quieren llegar? ¿Ha sido difícil empezar este traslado para llegar a ese objetivo? Pues sí, sí. Bueno, en este caso a mí es el que me toca como buscar lugares. El de relaciones públicas. Exacto. Es el chido, no es el que paga, ¿no? Y muchas veces, pues sí, lo primero que te piden es ya haber recorrido todo el circuito. Claro, no tocar en la alumbia. O sea, como que sí, los lugares ya exigen mucho, pero pues poco a poco ahí vamos buscándole. Qué bueno que toques ese tema porque de verdad, es feo eso, ¿no? Es como, lo compararía a lo mejor como cuando terminas la licenciatura o estás buscando trabajo que no tienes experiencia y que para contratarte estás experiencia, ¿no? Ha habido lugares o hay lugares en donde dan espacio a bandas nuevas, ¿no? Pero regularmente que son ojetes los de esos lugares que les dan los días lunes a las 10 de la noche cuando no hay nada de gente que no más quieren para que vayan sus amigos o algo así. O más tarde. O más tarde, claro. Sí, que dicen, no hay gente, es ahora, ninguna banda quiere venir, pues que entren las nuevas, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que eso está mal, digo, por una parte se empieza, pero también debería dar chance para que el público en general que va al bar, gente nueva, no solo los conocidos de la banda, empiecen a escuchar a estas nuevas bandas, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho, solo me lo estoy imaginando, porque de verdad no hemos escuchado nada. Sí, me lo estamos imaginando, así como lo dices, también la gente debe estar igual, es como de, ok, ya nos están diciendo que más o menos hacia dónde está enfocando el proyecto, se antoja un poquito el saber más o menos cómo se maneja este Power Trio, por llamarlo de alguna manera. Claro, no, a nosotros siempre nos gusta llamarlo Power Trio porque siempre para ser tres debes de tener todo el punch para sonar chico, ¿no? Sí, sí. ¿Qué les parece si nos vamos con su primera rola que se aventaron, cuál va a ser esta? La primera canción que traemos para ustedes se llama Factory Girl. Factory Girl, así se llama, ¿no? Entonces, mi querido Riff, vamos a escuchar esta rola y regresamos con la dinámica y muchas cosas más, aquí un fuerte aplauso, por favor. Hola, nosotros somos The Bridges, esto es Factory Girl y estamos en Zona Backline. Factory Girl, así se llama, ¿no? Factory Girl, así se llama, ¿no? Factory Girl, así se llama,garundo, todo sector, todo sector, todo sector, todo el org werden en자를 DP de un�� ¡Aleas! 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 Eso es lo que pasa! lo está diciendo yo soy si ángel si se ha subido medio flamas ya con unas chilitas encima es que siempre es que qué haces mientras esperas a que se baje otra banda no tienes que echarte una chica y luego si tocas a las 12 pues no llegas a las 9 te cita la verdad madre que tienes que esperar ustedes no si es ese ya los que nunca se han subido así como es que nos lo tomamos somos bien parece que estamos muy amores son tranquilos no son la primera banda también nos han dicho entonces ángel es el que vamos a echar desmadre si a ver vamos porque no contestó hace rato ángel qué tal mira tú vas soltero o sea tú puedes hacer lo que quieras si te has llegado a una chica en los toquines o algo así porque él sí puede preguntar como que no ha llegado la buena todavía todavía no todavía llevan 6 meses lo que se viene ángel y aparte soltero un fuerte aplauso por favor para los rígidos tres voluntarios les van a recordar a conocer un poco más del lado humano de la banda por favor redes sociales para que la gente ahí les regale un like o los conozca más escuchar la música en facebook estamos como The Breaches creo que somos la única banda que tiene ese nombre a lo mejor sale ahí arquitectos hay otros que ya están caducos en youtube es The Breaches Rock el canal igual si nos quieren buscar ahí tenemos unos cuantos videos y el instagram igual The Breaches Rock ok entonces ahí están las redes sociales gente estuvieron apareciendo acá abajo si no en la caja de descripción van a estar los links directos que te van a llevar a sus redes sociales para que vayan y apoyen con un like compartan no sé y vayan a los eventos a veces es muy importante para bandas que van empezando que se debe a conocer su proyecto y en general pues un like ustedes dicen que es un like pero ayuda bastante me ayudan a querer crecer así es The Breaches por último hay algo grabado se viene un disco en puerta o cómo está esto el plan no como les mencionaba hace rato apenas estamos en los demos entonces pues si están atentos a las redes sociales sobre todo al facebook donde es donde más nos movemos cualquier noticia sobre los que ya están los demos en SoundCloud o alguna cosa así ahí lo van a la noción ok para que se escuchen más de The Breaches de verdad todo el éxito del mundo chavos y chavas es que estoy acostumbrado a decir chavos siempre casi no vienen mujeres se nota a ver chavas y chavas todo el éxito del mundo siguen así por ese camino y no se enojete los de los lugares de verdad denle espacio a las bandas nuevas Miquel Riggs que tienen que hacer si quieren aparecer acá mandanos un correo a zonabackline.com o mandanos un mensaje en facebook.com diagonal zonabackline les contestamos de volada el mensaje también no se olviden visitar la página oficial www.zonabackline.com en donde subimos todas las sesiones y ahora ya basta la de The Breaches ahí y el twitter Miquel Riggs el twitter es zonabackline bien bien ya lo aprendí bien el instagram de una vez es zonabackline así nos encuentra subimos contenidos que los sigo ahí ahí va a haber algunas fotitos, videos de ellos cuando estén grabando ahorita su musical así es entonces gente no se olviden de seguirnos en las redes sociales gracias por estar aquí suscríbanse al canal ahí estuvo la sesión en Zona Backline hasta la próxima muchas gracias muy buenas noches que bueno que estén aquí es de verdad el sueño muy bueno